Y alrededor de 5 millones de guatemaltecos podrían verse beneficiados con estas nuevas medidas recientemente usadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esto según algunos diputados en el Congreso de la República. El presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República asegura que las declaraciones del presidente Barack Obama en torno a regular la situación de los inmigrantes ilegales son una buena noticia. Es una noticia que se venía esperando desde hace muchos años. Es una noticia súper positiva. Es una noticia que viene a beneficiar a mucha gente, muchos con nacionales nuestros. Se estima que van a ser beneficiados entre 5 o 6 millones de personas dentro de Estados Unidos. Esa tranquilidad de poder movilizarse, esa tranquilidad de poder saber que van a estar con sus familias, que no van a ser retornados, deportados hacia Guatemala o a sus países de origen, pues eso es súper positivo realmente. Sin embargo, hizo un llamado a la población guatemalteca para que no se deje engañar, porque el acuerdo ejecutivo que dio el presidente estadounidense es sólo para las personas que llegaron antes del año 2010. No les beneficia. No les beneficia. Son los que entraron antes del 1 de enero del 2009. O sea, no beneficia a los que entraron en el 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va en el 2014. No los beneficia. Hay que ser muy claro. También hay que lanzar ahorita una campaña de información de parte del Ejecutivo, porque ahorita me imagino que muchas personas se van a valer de esto para estafar a nuestra gente o las mismas bandas de criminales que se dedican al trasiego de inmigrantes. Recalcó que ahora el Congreso de la República y el organismo ejecutivo tienen que promover una campaña en contra de los coyotes, que engañan a las personas ofreciendo algún tipo de protección en el país norteamericano.